¡Suscríbete al canal! 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 profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa, le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y ya regresamos, ya regresamos. Pues ya estoy aquí de regreso, aquí en las noches con sentido, y bueno, vamos a empezar con el programa y con toda esta parte de las colaboraciones, y para eso ya tenemos aquí a nuestro amigo que tanto queremos, Jorge Villa, ¿cómo estás, amigo? Hola, Alex, muy bien. Bienvenido, pues aquí nuevamente, aquí en tu programa. En nuestro programa. Nuestro programa, amigo. Nuestro programa. Ya también, ya tomo una paracita. Ya tienes rato conmigo, entonces ya. Bienvenido, Jorge, con esta sección llamada Medicina Alternativa. Ya saben que Jorge siempre nos trae cosas padres y que nos pueden ayudar mucho, para los que andamos de repente medio malones, este tipo de alternativas nos pueden ayudar muchísimo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la auro... Mejor dilo tú. Así es, Alex. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las muchas terapéuticas que hay dentro de la medicina no invasiva o medicina alternativa, que es la auriculoterapia. Y bueno, pues esta terapia a mí me encanta, es una de mis favoritas porque luego, luego, al momento de que tú tienes algún problema o algún padecimiento, te vas a la zona refleja de un pabellón auricular y aprietas, digamos, aprietas un poco en la zona refleja y automáticamente pegas un grito. Bueno, no necesariamente pegas un grito, pero sí hay un dolor, sí hay un indicativo de que hay un desequilibrio a nivel físico, ¿no? Entonces, pues es padrísima la auriculoterapia porque, bueno, como ven en las imágenes... Sí, ahí ya tenemos imágenes. Ahí, por ejemplo, bueno, les voy a explicar un poquito. Sí, por favor. Vamos a ir hablando un poco a tema para explicar. Para que sepa bien la gente de qué se trata. De qué se trata, ¿no? Porque primero el nombre es como de auric... ¿Qué? Sí. Auriculoterapia, ¿no? Auriculoterapia es de pabellón auricular, o sea, la oreja. Y esta terapia, esta terapéutica surge hace muchísimos años, también viene de oriente. Y en esta terapéutica es, digamos, en las zonas reflejas o mapas, mapas, este, digamos, de todo nuestro cuerpo, que se encuentra todo nuestro cuerpo en un solo lugar. Ok. Por ejemplo, la oreja. Como anteriormente les había platicado, que en la reflexología de pies o de la reflexología de manos, que ya aproximadamente la platicaré, en la auriculoterapia está todo el cuerpo humano en una sola oreja. Ok. Entonces tenemos una oreja más dominante y una recesiva, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver que si estás mal del hígado, que no tengo que ir a esta oreja, en cualquiera de las dos, puedo yo aplicar la terapia y sin ningún problema. Ahora, esta terapia se aplica, háganse de cuenta que es como, si ustedes ven, el pabellón auricular es como si tuviera una forma de un bebé, un feto invertido, como si ya fueran a ser, ¿no? Bueno, la cabeza viene siendo en donde está el lóbulo, el lóbulo auricular, aquí está exactamente. En cualquiera, ¿verdad? En cualquiera. Sí, en cualquiera. Sí, aunque tengan o lo tengan pegado, digo, no importa, pero el lóbulo ahí está. Ok. Entonces, todo el organismo está reflejado en el pabellón auricular y cualquier zona que te pueda doler y eso, lo podemos inclusive probar si quieres contigo. A ver, sí, sí, por favor. Algún hachaque o algo. Uh, uh, ni hablemos de eso. Te voy a apretar la oreja completamente, Alex, ¿no? A ver, ni hablemos de hachaques, por favor. A ver, ¿no? ¿Preparo? Sí, no, para ver. Tú dime en qué zona de tu cuerpo para yo, este, hacerlo. Pero, ¿cómo es la zona? O sea, aquí. Si no, tú siéntate, ¿no? Ah, me siento. Sí, es en ladito. Sí, tú nomás dime en qué zona de tu cuerpo es la que hay algún desequilibrio y yo voy a... Eh, hacia las piernas. Hacia las piernas. Sí. Ok. Vamos a aplicar aquí. Es una pequeña, nada más. Así. ¿Hay dolor? Sí. No tanto, pero sí hay. Aquí. Esto se me da. Ahí, sí. Aquí. Ahí está. Ajá. Hay que ser muy exactos. Ok. Por ejemplo, con el manejo de la auriculoterapia. Ok. ¿Por qué? Porque puede, o sea, si se fijan ustedes en las gráficas, hay muchísimos puntos. Entonces, por ejemplo, las cervicales son así de aquí, ¿no? Sí. 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 Porque normalmente todos tenemos aquí una que son las cervicales por estrés. Oh, sí, sí. Ya simplemente ahora, nada más por los celulares. Sí. Porque todo el tiempo estamos así. Exacto. Entonces, las cervicales son las que las resienten. Ok. Entonces, en fin, podemos nosotros dar una terapia en donde podemos tratar cualquier tipo de problema que involucra, obviamente, que involucra, obviamente, el cuerpo humano. Y, este, inclusive, para bajar de peso, puede ser para coadyuvante en un tratamiento de cáncer, de lo que tú quieras, ¿no? Hay puntos específicos en donde tú puedes tratar, por ejemplo, para subir el sistema inmunológico, para, este, equilibrar también páncreas, riñones, este, el sistema endocrinólogo. En fin, para todo, para todo tenemos. Inclusive, anteriormente se decía que los piratas se ponían el arete. Ellos fueron los que empezaron a ponerse los aretes. ¿Por qué? Porque justo en este punto, en el óvulo, es donde está el ojo. No sé si ahí alcancen a ver en la pantalla. Bueno, ahí se ve más abajo, acá. Aquí es donde está el ojo. Sí, sí, sí. El ojo se supone que cuando tú lo pinchas, una cosa es pincharlo y estimularlo con una punta romana o con una tachuela o inclusive con una semilla de mostaza, como vieron en la otra imagen, que estaban poniendo unos pequeños pegatines con una semilla. Entonces, lo único que haces es tocar tú y estimular, básicamente, ¿no? Y ya con la estimulación te estás dando tu autoterapia. Pero, por ejemplo, Jorge, este, nosotros en casa, para irlo haciendo, ¿dónde debemos empezar a estimularlo? Es que todo depende. Depende de qué problema tengas, depende de qué estás mal, tienes que ir exactamente al punto a dónde vas a estimular para que tú puedas empezar a estimularlo. Yo ahorita hice el ejemplo contigo de, por ejemplo, qué afectación tienes física y ahí fue donde yo incidí. Ok, pero obviamente para esto se tiene que ir, en este caso, con la gente especialista para que sepan. Una consulta para checarlo y que le pongan, por ejemplo, las semillas o las tachuelas, en fin. Yo, por ejemplo, lo utilizaba mucho con la electropuntura. La electropuntura es buenísima, donde daba pequeños estímulos eléctricos para estimular el punto y el mismo cuerpo lo que hace es equilibrarse. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Entonces, esto lo recomiendas para cualquier tipo de persona, para cualquier tipo de mal diagnóstico tal vez que necesitemos. O sea, tú recomiendas que esto puede ayudar muchísimo. Así es, y esto puede, por ejemplo, reforzar algún tratamiento alópata o si tienen algún padecimiento, simplemente hasta estrés. Con eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, de verdad, háganlo, conozcan todas las alternativas que tenemos, que son una gama impresionante de, bueno, ya las iremos conociendo. Pero, obviamente, digo, esto es una parte alternativa de las cosas que podemos hacernos independientemente de la medicina tradicional, ¿no? Por supuesto. O sea, puede llegar la gente y decir, tú, ayúdame en esta cuestión y tú ya canalizas la cuestión esta que tiene que ver con la auriculoterapia. Auriculoterapia. Lo dijo bien. Entonces, ya ahí tú lo vas canalizando y vas viendo dependiendo de los males, ¿no? Así es, y el mismo cuerpo, por ejemplo, cuando se pone alguna tachuela o alguna semilla, por ejemplo, el mismo cuerpo con el momento de que ya es suficiente, bota, o sea, se cae. O sea, eso sirve cuando se ponen los mentados balines, esto es para bajar de peso, que se ponen aquí en las orejas. Eso es parte de la auriculoterapia, o bueno, es el principio de la auriculoterapia, pero no nada más puse para bajar de peso, puede ser para muchísimos pacientes. Y esa es una alternativa. Exacto. Prácticamente. ¿Tus redes, amigo, dónde la gente puede estar contigo en contacto? Pues me pueden localizar en Twitter, arroba, este, Jorge Villa. No, Jorge. Hay que no las pongan ahorita en pantalla, por favor, ya están disponiéndolas, perfecto. Ahí están, para el Twitter y todo, y das consulta. Así es, y consulta para todos los que quieran, con todo gusto. Este, podemos ver desde técnicas de energía, chamanismo, este, todas las técnicas, digamos, como, como esta, la auriculoterapia, reflexología, este, masoterapia. Y todo eso hace nuestro amigo de medicina alternativa. Yo tengo que ir, indudablemente, antes de que me saquen aquí como muñeco de trapo. Entonces, pronto voy a andar por ahí, en tu consultorio, amigo. Ya quedamos, ya quedamos. Sí, ya quedamos. Jorge, muchas gracias, amigo. Como siempre, es un gusto recibirte aquí en el programa. Gracias por todo lo que nos traes y nos compartes. Y pues síganlo en sus redes, ¿verdad? Así es. Y nos vemos en una siguiente emisión, próximamente aquí con Jorge, con más de medicina alternativa. Así es. Gracias, amigos. Gracias a ti y a todos. Gracias. Pues vamos rápidamente un videíto por ahí preparado y regresamos porque hay más aquí en Andoches Conceptivo. No se vayan. ¡Bravo! Ven a descubrirte, ven a divertirte, el show está por comenzar. Sal de la rutina, olvida la oficina, te invita a Alex Catalán. ¡Suscríbete, ven a divertirte, el show está por comenzar! Sal de la rutina, olvida la oficina, te invita a Alex Catalán. ¡Wow! ¡Noches con sentido! ¡Wow! ¡Eres bienvenido! ¡Wow! Ven a descubrirte, ven a divertirte, el show está por comenzar. Sal de la rutina, olvida la oficina, te invita a Alex Catalán. ¡Wow! ¡Noches con sentido! ¡Wow! ¡Eres bienvenido! ¡Wow! Ven a descubrirte, ven a divertirte, el show está por comenzar. Sal de la rutina, olvida la oficina, te invita a Alex Catalán. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si aplicamos el iluminador directo sobre la ojera se puede ver gris o se puede ver verdoso ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a extender perfectamente y esto nos va a ayudar a neutralizar si nuestra ojera es verdosa, si nuestra ojera es morada Ok Muy rosa podemos utilizar incluso hasta un corrector rojo o verdosa Vamos a utilizar ahora el iluminador Que de hecho esto, así como todo se ve amigo, se ve todavía esto súper rapidísimo y ahora que lo están poniendo, digo, tienen que agarrar como practiquilla, ¿no? También Francisco Claro, digo, pero una vez dominándolo en 10 minutos este maquillaje está más que terminado A veces podemos utilizar nuestro corrector en el párpado y nos va a funcionar como una base para sombra Eso está bien, porque al final de cuentas estás como maquizando Nos va a funcionar como una base para sombra y ya no vamos a tener que estar cargando muchos productos Algo muy importante es que necesitamos en la bolsa para poder crear este maquillaje Un corrector Un rubor Un maquillaje, una base Polvo Un gloss Deliminador de ojos y máscara de pestañas y se acabó esto Ok, correcto Es más que suficiente Mira hacia abajo Al momento de rizar la pestaña, muy importante, no se vayan hasta el fondo y aprieten La mayoría de las veces lo que hacen es irse hacia el fondo de la pestaña Ajá Aprietan y lo único que logran es que la pestaña quede doblada Y se quiebre también a veces Y se quiebre, no vamos a apretar mucho Vamos a como mordisquear la pestaña de la punta Hacia lo que son las raíces de la pestaña Para que quede bien rizada y no quede doblada Oye amigo, ¿sirve eso de la cuchara? Sí sirve, pero también hay que tener cuidado con la cuchara Porque de repente lo que hacen es jalarse el párpado Ajá Y en lugar de verse lindo lo que hacen, lo que provocan es arrancarse la pestaña Ok Y ya no está parado Correcto Segundo No se compliquen la existencia Solamente vamos a utilizar dos tonos de sombra Ajá Vamos a partir aplicando una sombra media en párpado móvil Empezamos depositándola en la raíz de las pestañas Y la vamos a ir difuminando hacia arriba Ok A que se vaya perdiendo con el tono de la piel Ok No, y si se va viendo, eh Digo, a la cámara ahorita la están también como que acercando Entonces ahorita también se van a ir dando cuenta de todos los cambios Y los movimientos que está haciendo Ahí está, ya tenemos ahí el acercamiento Efectivamente, ¿cómo está quedando? Si se dan cuenta, no hay una línea divisoria entre la sombra y la piel Eso es muy importante Que no se note una línea que divida nuestra sombra de la piel Ok Siguiente paso Vamos a aplicar delineador de ojos Algo que es muy importante La mayoría de las mujeres No se aplican delineador de ojos más que en la parte inferior Ok Eso está muy mal Lo importante es la línea superior Que es la que nos va a abrir el ojo Y va a darle expresión a la mirada Ok Si no tenemos pulso, no hay problema Sí Vamos a marcar nuestro delineado Yo ahorita lo estoy haciendo a propósito Que no quede derecho Porque lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un barrido O sea, difuminar el delineado Está padre Está padre Queda el ojo delineado Está padre, eh Y si está quedando y está como que difuminando toda esa parte En donde la, bueno, la Abre tu ojos Y se dan cuenta Los ojos se ven delineados Pero no se ven cargados Y la línea no se ve chueca Ok Vamos a aplicar la base de maquillaje En este caso ya tenía preparadas las esponjitas Oye, realmente pues sí, está súper rápido Va muy rápido esta cuestión Y todo esto O sea Muy importante Muy importante La base de maquillaje Tiene que ser muy ligera Si la vamos a utilizar para diario No es ideal utilizar bases pesadas Gruesas Porque lo único que van a ocasionar Es maltratar la piel Y aparte tienes que omectarla desde antes Lo que nos has estado enseñando Que hay que omectar antes la piel Antes de empezar con el maquillaje Y todo eso Entonces ahí está O sea, y realmente es muy rápido El tiempo que llevamos Pues prácticamente ha sido bastante rápido Y todo eso Entonces sí, está padre Y va quedando y todo eso Ahora vamos a aplicar el rubor Ok El secreto del rubor Es Vamos a sonreír Sonreír Y vamos a aplicar el rubor En esta zona Ok En lo que es la manzanita que se forma Pero no lo vamos a barrer hacia abajo Hay algunos maquillistas Que nos dicen que barramos hacia abajo No, de preferencia lo que vamos a hacer Es barrer hacia arriba Porque si barremos hacia abajo Lo que vamos a hacer es tirar el rostro Ok Y entonces la mejilla va a parecer como de Perro bulldog Entonces no queremos eso Y de por sí unos que ya tienen cara de perro bulldog ¿Verdad? Entonces pues me está padre Oye, sí queda bastante coquetón El maquillaje y todo Y sí súper rápido Francisco Y entonces aquí en esta parte ya estás poniendo lo que es el rubor Como dices de arriba hacia abajo ¿verdad? Que es lo ideal Vamos a aplicar en la manzanita Y de ahí lo vamos a ir barriendo Hacia arriba Prendiéndolo en la zona de las sienes Ok Vamos a aplicar por último Lo que es el polvo traslúcido Yo prefiero aplicar siempre primero el rubor ¿Por qué? Porque después el polvo traslúcido Va a hacer que el rubor se vea todavía más natural Y no se vea como manchado Ok Vamos a empezar en la zona T ¿Por qué en la zona T? Porque es en donde se deposita más grasa de nuestro rostro Ok Aplicamos un poco de gloss Sí porque ya con el polvo traslúcido ya matiza más ¿no? Exactamente Ya no se ve el rostro brilloso Que es lo que a muchas mujeres no les gusta Ajá No necesitamos aplicar excesos de color Si se dan cuenta Ha cambiado su rostro sin verse demasiado exagerado Ok Vaya amigo con eso que traes ahí de Parecen los cuchillos Pero sí totalmente Y al final su máscara Que nos pase a maquillar aquí a todos Y ya quedamos Con eso Perfecto Cuando apliquen su máscara de pestañas De preferencia cepillenla hacia afuera No la cepillen hacia el frente Muchas veces lo que hacen es esto De preferencia hacia afuera Para abrir el abanico Y que se vea más lindo el ojo De esa manera le vamos a dar un efecto más almendrado Maquillada En diez minutitos prácticamente Mira a ver Que nos la vea la cámara ¿A cuál cámara vamos? ¿A qué? ¿Cuál nos van a ver? Aquí Aquí En esta cámara Que nos hagan ahí un acercamiento Por favor Que vean el Ahí está Totalmente cambiado Todo un look natural Como dices tú Exactamente Se ve un look natural Se ve un look fresco Se ve un look que puedes lucir diariamente Ok Al ir a la escuela Sin verte con la cara lavada Y con lo más necesario Y con lo básico Perfecto amigo Sin cargar tantas cosas Sus redes sociales por favor Para que la gente toda Ahí ya que nos las pongan en pantalla Por favor Pero donde la gente sabe de ti Tips y todo esto Estamos en Facebook Como Francisco Roja Ok En Twitter Como Art Guión bajo A make up Y estamos en Instagram Como arte y maquillaje Perfecto Pues ahí está la información Ahí está chicos Vean el maquillaje Se pueden ver guapísima En poco tiempo Paquito Muchísimas gracias Un plazo Como siempre Como siempre Gracias por traernos estos tips Ya aprendieron Anótenlo Vamos a corte comercial Y regresamos Porque viene Juan Carlos Con Iguana 21 Que hay de entrevistar con ellos Ahorita regresamos No se vayan Así que ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a divertirte El show está por comenzar Sal de la rutina Olvida la oficina Te invita a... Cuando la vida te pone a sudar Hidrata la vida Electrolib Científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa Que seduce tus sentidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conferencista internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años En empresas multinacionales Entre en ejecutivos vendedores Y empleados de 62 empresas multinacionales Conductor del programa Líderes en acción Enaztele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias En México, Centro y Sudamérica Orador profesional Y campeón nacional de oratoria Considerado el comunicador del año Silberdo Avendaño Silberdo Avendaño Ruiz Robles, corredores públicos Y peritos traductores Trabajamos para darle seguridad Confianza Y un servicio profesional En sus asuntos relacionados a Fe pública Valuación Arbitraje comercial Asesoría jurídica y traducciones Para nosotros lo más importante Es su satisfacción Brindándole además La asesoría jurídica necesaria En su negocio Con un equipo de profesionales Capacitados para prevenir Y resolver situaciones De riesgo en su empresa Le aseguramos Una asistencia profesional Personalizada y humana A quien consideramos Más importante El cliente Porque las oportunidades pequeñas Son el principio De las grandes empresas Cuando la vida te pone a sudar Hidrata la vida Electrolip Científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa Que seduce tus sentidos No, 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 no Pues ya estamos de regreso Y un fuerte aplauso para recibir a nuestros amigos De Iguana 21, por favor Josherra, Pasto O Pasto y Lalo Ellos son Iguana 21 Nos dan muchísimo gusto Gracias 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 Ya todos los chavos Ya nadie te pelaba Pero bueno Y los estaban vendiendo cerveza Y todos Oiga que padre toca Regáleme un disco Pero sí Muy divertido No además Yo creo que como artistas El hecho de que a la gente Les guste su música Es el mejor pago Obviamente No no Sí Que te vean la gente Y te digan Oye me regalas un autógrafo Eso no tiene De nada Una neta Es que en la nación De Catepec Una niñita así chiquita Nos dice ¿Puedes subir a bailar con ustedes? Pues sí sube Órale Bailaba Qué bruto Yo creo que De Baila Mejor que ustedes Todos se aventaban en splines Se aventaban en splines En el final Pero bueno Bueno y a todo esto ¿Cuáles son las metas Que ustedes como grupo Quieren alcanzar? ¿Qué les falta todavía? Uff Conquistar el mundo No pues yo creo que Que la gente nos conozca Que Que sea una difusión De la música Tanto de nosotros Como Nuestras tradiciones De los ritmos latinos Que traemos todos Y pues Ojalá y nos escuchen Que la gente diga La canción de Iguana 21 Este Me hizo Me hizo Sentir ese dolor Me ayudó Me acompañó en un dolor Me siento feliz En escuchar Iguana 21 Eso La verdad es que Así es No solamente llegar A los corazones De las personas Sino yo creo que El mejor legado Que le podemos dejar Al público Es que una vez Que nosotros Hayamos partido En la música En el caso de ustedes Se quede En la memoria Y en el corazón De todas las personas Que nos están escuchando Bueno Y que les parece Si nos regalan El último tema De la noche Que lleva justamente Por nombre Vagabundo El título que le da A este disco Entonces Que les parece Si le brindan Un fuerte aplauso A los otros Que nos han hecho Con el tema Vagabundo Muchas gracias Un, dos, tres Cerrado en un mundo vacío Sin sueños Y sin ilusiones Ha dejado escapar Su momento De risas Aplausos A flores Se ha escapado A un sitio Alejado De alientos Y muchos temores Ya no buscas Tu vida Te olvida Tu vida Si cambias Tu mundo Vagabundo De recuerdos Perdidos Sembrados Se pasan Extrañas Tus días A la orilla A la orilla Camina Pensando Que todos Ahora Son sombras Ha borrado A borrado Su mente Aunque volví Cambiado Por un mundo Eterno Vagabundo Vagabundo Tu vida No te olva No te oliva No te oliva No te oliva No te oliva Ha dejado escapar sus momentos de risas, aplausos y flores Se ha escapado a un sitio alejado de alientos y muchos temores Ya no busca su vida, termina, olvida, así cambia en su mundo Ah, 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 ah ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, bravo! Iguana 21, padrísimo, padrísimo que estén aquí en las noches con sentido, este tema vagabundo, que le da nombre al disco, ¿verdad? No, pues sí. Totalmente, y bueno, qué bueno que están aquí con nosotros, por favor, repítanos sus redes sociales, por favor, para que la gente los empiece a seguir. Y importante, ¿en dónde pueden adquirir su disco? Porque es música independiente. Así es. Entonces, ¿dónde distribuyen su disco para que la gente pueda adquirirlo también en físico? Bueno, en las redes sociales estamos en Facebook, se llamó Iguana 21 Oficial. Sí. Y en Twitter estamos como Iguana con doble N, 21. Ahí están ya apareciendo. Está apareciendo. Así es. Y bueno, los discos los pueden conseguir, ya sea en nuestras tocadas, o si nos escriben por un mensaje de directo, ahí los pueden poner. O sea, que en su página de Facebook, ahí les pueden poner. Pueden saber presentaciones y todo lo referente al grupo. Y pedirles ahí el disco y en sus presentaciones, por favor. Adquierenlo, en verdad apoyen a la música independiente. Sobre todo. Claro. Y música hecha de calidad. Bastante. Pues ya le calaron tantitito. Quiero también invitar para ya despedirnos también, Juan, a Francisco Rojas y a la modelo para que nos diga ya cómo quedó, porque ya no las arreglaron, ya no las pusieron preciosas, guapísimas. Nada más para que veamos ya cómo quedó acá nuestra amiga en guapa. Y nosotros nos hacemos aquí chiquitos. Sí. Acá está, que se acerque un poquito. Ahí está bien. Y nos pintó a los dos. Sí. ¿Qué acabaste de hacer, San Francisco? Lo que le faltó fue retocarle la ceja. Y ya. Nada más. Y fue todo. Lo cual nos llevamos 30 segundos. Nada más. Ahí está. Pues ahí está. ¿Cómo quedó? Entonces también, Paquito, ya. ¿Te gustó tu maquillaje? Ay, me encantó. ¿Cómo viste, Juan? No, quedó bellísima. Y sobre todo, de la manera más sencilla, como tú bien lo comentabas, en cuestión de 15, 20 minutos, quedó guapísima. Exactamente. Ahí está. No hay pretextos para no salir bien arreglada a la escuela o a la oficina. Y que además, chavos, uno como hombre lo agradece. Porque nuevamente le deleitan a uno la copila, por supuesto. Y que no lleven por ahí todo el bolsón. Así que, bueno, Juan, tus redes, por favor. Claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como jcdelamororiginal. Y en Twitter como marmolejo-jc. Muchísimas gracias, Juan. Y yo antes de despedirnos, nada más agradecer infinitamente que posteé por ahí cuestiones de enfermedad. Y mucha gente que estuvo al pendiente de un servidor. Y en verdad quiero aprovechar las cámaras para agradecerles a cada uno que estuvo por ahí al pendiente de un servidor, que estuvo al pendiente y que me escribió muchas cosas. Aquí estamos, bien de pie y mírenos, haciendo el programa, mi Juan. Y que ya no nos hagas eso y nos vengas esos sustos. O sea, de verdad, no saben la angustia de verdad en la que muchos estuvimos cuando nos enteramos que estabas mal. Aquí estoy, aquí estoy de pie y bueno, al final de cuentas, haciendo el programa, el show debe continuar. Y con estos invitados y con todo lo que tuvimos el día de hoy, padrísimo. Yo soy como arrobaalexcatalanse para que nos sigan. Iguana21, repítanos sus redes, por favor. Facebook como iguana21oficial. Y Twitter estamos como iguana con doble n21. Perfecto, Paquito, por favor, de aquel lado. Facebook como Francisco Rojas y Twitter como Arc and Makeup con guión bajo. Perfecto. Y Juan Carlos, repítelo. Nuevamente, JC del Amor original para Facebook y para Twitter, marmolejo guión bajo JC. Pues bueno, arrobaalexcatalanse. Queremos agradecerle, como siempre, a Juan que estuvo en la producción, a nuestro Dan, a nuestra Cintia, a nuestra Jazz, a Marco, a Kenneth que hoy no estuvo aquí con nosotros, pero bueno, toda la gente involucrada en las noches con sentido. Ailiana, su RP, que me lo estrapo. Muchísimas gracias, Ailiana. Soy Alex Catalán. Este programa lo dijo acá, no cuentes, que anda malito. Así que, amigo, un saludo. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Más cosas, más artistas, más de todo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo, 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 solo recuerdo que los recuerdos de años pasados quedarán ahí, oh no. Caminando sin miedo, paseo en las calles mientras puedo... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.